Dime lo que siento, sientas los que me amas de los jóvenes Pero bueno, se nos bajó de un lado, que está pasando el testigo a loco tiempo Alcabando, cabandote, yo te espero, al Señor tu nombre a todos el año entero Hoy le dice adiós, te lo prometemos, hoy le va a vivir esa sensación de los joveneros Quiere que volver a Villarubano, ese monstruo a Dios que me enloquece, yo te acoso el canto Hoy le dice adiós, te lo prometemos, hoy le va a vivir esa sensación de los joveneros Quiere que volver a Villarubano, ese monstruo a Dios que me dio crecer Y ahora sí, muchísimas gracias, un indicador para todos Eso fue, es y será por siempre El Centro Murga, invitación al delirio Cuatro, 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 cuatro Hasta la próxima, hasta luego ¡Gracias!